Y también estaba pensando, claro, Tauro al ser signo de tierra, y es el signo de tierra más tierra, o sea, más fijo, ¿no? Claro, aquí también nos encontramos en que también estamos en un momento en el que está dándose todo lo que es la cuestión de la revolución del cuerpo. Que esto, así también muy rápidamente, pues esto viene del mayo del 68, ¿no? Que recordemos que se inicia en París, pues todo lo que es la revuelta primero, pues, de estudiantil y luego obrera, ¿no? En relación, pues, a, bueno, en fin, a que al Daniel Bonpetit, si no recuerdo mal el nombre, pues, que junto con otros chicos, pues, querían acceder a la residencia de chicas de la universidad. Y, bueno, y como no les dejaron, y, en fin, todo esto, pues, empezaron a armarla, ¿no? ¿Armando qué? Armando, pues, justamente la reivindicación del empoderamiento del cuerpo, ¿no? En relación, pues, que este cuerpo es mío, ¿no? Y esto es algo que está sucediendo hoy día y que cada vez más, ¿no? Pues, se escucha esta reivindicación de alguna u otra forma, ¿no? Y, por lo tanto, aquí también tenemos, pues, algo que es, digamos, muy actual, muy presente, que es este cambio también de paradigma. Sí, y la cantidad de cosas para el cuerpo que ahora hace, que si pasajes, que si aceites esenciales. ¡Qué bueno! Y también buscando sanación de otra forma. Y también el cuidarse lo que comes, pendiente, si tiene colorantes, no tiene colorantes, tiene azúcar, tiene stevia, que es lo que tiene eso. También es de ese urano portauro que tiene tiempo ya, ¿no? ¡Qué bueno, sí! ¡Qué interesante! ¡Sí, sí, 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 súper interesante! Y así también adelantándonos un poco, porque mañana, como has dicho, tenemos la lluna llena en el eje Tauro-Escorpio. Y, por otro lado, también, de aquí dos días, Mercurio, que ahora está retrogrado, se pone estacionario. Con lo cual, estamos también, pues, en este justo movimiento, entrando esta conjunción exacta ayer, y justamente, pues, esto, ¿no? Tenemos, pues, en fin, también una serie de... Muy movilizado, Daniel, muy movilizado. Sí.